Hola, buenas noches, mi querida gente bonita. Seguimos en este canal para compartirte temas de salud, belleza, nutrición, que te pudieran interesar. Mi nombre es Alejandra Courtois, soy licenciada en Nutrología y tengo estudios en Naturopatía, Herbolar y Medicina Alternativa. Pues ya ahorita, que ya está entradita la noche y que ya vamos como que camino a descansar, pues este, te quiero compartir una de mis rutinas para descansar. Hace tiempo leí y me documenté sobre el aceite esencial de lavanda. Esta plantita, de donde salen estos aceititos, tiene un poder relajante. Entonces, ¿cómo lo uso yo? Bueno, le pongo una gotita a un cubrebocas, la verdad usé el de plieguecitos, el cubrebocas de plieguecitos y se los paso como tip. No me funcionó porque se me pegó acá un poquito y al pegarse te irrita la piel porque pues son aceites esenciales, están concentrados. Entonces, utilizo uno de estos, de así de cuburuchito y se lo pongo a la altura de la nariz, una gota. Y pues aproximadamente 15 minutos, tardo, me relajo, ya recostada. Ya ves que ya hasta la pijama traigo ahorita acá. Pero sí, me relajo, me recuesto. Y estoy, ya sea que esté yo, no sé, haciendo alguna otra actividad acá, como pues estar acostada, estar leyendo algo, pero con mi aceitito. Y pues sí, he visto mejoría, sí te relaja. En algún momento yo quise comprar una plantita de lavanda. No sé ni por qué no la compré, la verdad. Hubiera sido buena, buena idea. Tuve la oportunidad de visitar a una tía que tengo en el municipio de Chilonga, a la que le mando un saludito por acá. Y fuimos al invernadero. Es una de las actividades que me encanta hacer cuando estamos de visita en la casa de mi tía. Ir al invernadero y ver las plantas y ver la maravilla de cuántas variedades hay. Incluso veo cuánta gente, cuánta gente se apropia y llevan camiones de plantas desde ese invernadero. Y quise comprar, había una, estaban las plantitas de lavanda y dije yo, ¿por qué no la compré? Y ya dije después. Porque el clima de Tuxtla es muy adaptable para cultivar una planta de lavanda. Es en climas cálidos, con climas no tan secos, con inviernos no tan crudos. Ese es un perfecto clima para cultivar una planta de lavanda. De hecho, necesita diariamente de 6 a 8 horas de sol. Entonces, pues tal vez en otra ocasión me anime yo a traer una plantita de lavanda. Porque es incluso el sujetar las hojitas y sentir ese aroma tan relajante de la lavanda. Ahora, wow, es otra cosa. Y bueno, esto te lo comparto por si tienes o terapias alternativas para relajarte. Si ves, ya tengo carita lavada y todo porque ya me dispongo a dormir. Y bueno, cuídate mucho. Si quieres suscribirte al canal, es gratis. Seguiremos subiendo videos sobre muchas cosas que te pudieran interesar y que te quisiera compartir. Tengo mis redes sociales. En Facebook estoy como Alejandra Coutois. Y también en Instagram estoy como Nutróloga-Ale Coutois. Cuídate mucho. Hasta la vista.